Nahue se lo va a extrañar demasiado, ya llevamos, los dos llevamos prácticamente juntos al club, así que todo lo que fue estructura y todo lo que vivimos estos años y medio lo hicimos a la par, la verdad. Contanos en primer lugar cómo es como entrenador, como planificador, como lo que quieras. La verdad es un tipo responsable, la verdad, siempre se marcó lo que es el respeto y la disciplina ante todo, y bueno, como fue jugador de básquet, la verdad, pudo aplicar y llegarle a los chicos a través de ellos también. Bien, organizaron una pequeña despedida entre sus alumnos para decirle tal vez un hasta luego. Sí, como le dijimos ya, siempre las puertas abiertas para Nahue, siempre que quiera volver el lugar lo va a tener, y la verdad sí, de a poquito los grupos se han ido reuniendo con él y se fueron juntando. Te pregunté cómo es él como entrenador, ahora te pregunto que me lo defina como persona. Un tipazo, la verdad, la convivencia en el día a día se lo va a extrañar demasiado, la verdad. Siempre estando ahí al pie del cañón y buena persona sobre todo, la verdad. Y la verdad, me decías un detalle que yo se me había pasado, que prácticamente llegaron juntos a la institución, es cierto, los dos de afuera, de lejos. Y sí, nos conocimos en el 24 horas del nado de acá del club, en ese día fue donde nos conocimos y a poco empezamos este vínculo y la verdad, muchas horas juntas, la verdad. Hacé de cuenta que lo tenés acá al lado, si le tuvieras que decir algo. Que lo quiero mucho al Cuervo y que es muy linda la amistad que se generó en este año y medio, la verdad. ¡Gracias!